Y el Poder Judicial ordenó cuatro años de prisión suspendida contra el congresista Moisés González Cruz, acusado por el delito de colusión simple por hechos cometidos en su gestión como alcalde de la Municipalidad Distrital de Querecotillo, en la región Cajamarca, entre los años 2011 y 2014. Se le acusó de haber intervenido directamente en el proceso de selección de las obras de construcción. La sentencia es por un periodo de prueba de tres años. Además, se le impuso cuatro años de inhabilitación para cargos públicos. El parlamentario deberá realizar además el pago de 30 mil soles por concepto de reparación civil.